Hola, mi nombre es Diana Latorre y les doy la bienvenida a mi familia pestañuda. Hola, buenas noches mis amorcitos pestañudos. Sé que no es día de subir video ni le puse introducción a este video porque este video lo estoy haciendo para pedirles mil y mil disculpas. Por favor, discúlpeme. El video que le subí ayer del café, le falta una escena y creo que una escena principal y fue cuando yo le introduje las dos ampolletas de vitamina K a mi champú de café. Entonces, en serio, mil disculpas en todos los... en seis comentarios en realidad. Me escribieron Dianita pero no vimos cuando le aplicaste la vitamina K. Otras me decían, ¿qué hago con la vitamina K? ¿La consumo o se la aplico al champú? Entonces fue un error mío. Yo sola grabo, yo sola edito, se los aseguro. No sé yo cómo me metí en esto y no sé cómo es que yo logro hacer esto porque yo para la tecnología soy supremamente negada, o sea, como lenta, no entiendo muchas cosas. De los programas de edición me demoró muchísimo aún en editar. Entonces hubo un momento en el que se me dañó la edición y para yo no perder todo lo que había hecho la guardé, reinicié el computador, volví a abrir el proyecto y seguí haciéndolo y no me di cuenta que faltó esa escena. Entonces hoy revisé el video dos veces y yo no lo podía creer, yo no, pero... porque este video para mí es súper importante, yo sabía que iba a ser visto. Tuve la intención de eliminarlo, volverlo a editar porque aún lo tengo en el computador y colgarlo. Pero no podía hacerlo porque ya tenía hasta ese momento mil trescientos vistos, no sé cuánto vayan ahorita, entonces no, para mí eso es grandioso que yo suba un video y al otro día ya tengo, al ratico ya tenga todos esos vistos, es grandioso, entonces también me parecería una falta de respeto. Entonces por eso estoy haciendo este video y ya mismo les voy a mostrar la escena porque quiero, necesito que me crean que yo sí le apliqué la vitamina K a mi shampoo, es para mí lo más importante porque tengo otros dos shampoos de café que también se los voy a hacer y se los voy a subir así pasando el tiempito, entonces lo esencial de este era la vitamina K. Aquí yo tengo mi cabellito mojado, hoy sudé muchísimo en la peluquería, hizo bastante calor, entonces llegué a lavármelo, es un placer, es un placer lavarse el cabello con esto, es delicioso, o sea, es muy relajante por el olor, te dan ganas como de irte a tomar un cappuccino, entonces nada, disfrútenlo, háganlo, es increíble, me preguntan muchísimo que cuál es mejor, si el de cebolla o este, o el de ortiga o el de la biotina, todos son increíbles, todos, también me hicieron la pregunta, que si los podían hacer todos al tiempo, sí, yo en este momento me estoy aplicando el de cebolla y el de café, una lavada con cebolla y otra con el de café, así mismo lo pueden hacer ustedes con el de biotina o con el de ortiga, van alternando, más los otros que vamos a hacer de coco, de café, de sábila, los pueden ir alternando, no se tienen que casar con uno solo, en todo les he dicho hasta en los retos que hemos hecho para limpiar el organismo, que nuestro cuerpo se acostumbra y ya después no hace nada, es como cuando tú tomas un medicamento o antibiótico, ya después no te hace efecto, entonces alternar unos con otros te van a hacer excelente, por favor no me traten mal mi champú de cebolla, muchas personas me dicen, Dianita me sirvió pero huele feo, no lo quise usar porque huele feo, se me caía el cabello, quítesen de la cabeza que con una sola lavada, o sea la gente piensa, se me está cayendo el cabello a montones, me lo lavé ya con esta vaina y se me dejó de caer, no, ustedes tienen un problema, tienen el poro abierto, están mal nutridos, no duermen bien, todas las cosas por las que yo les decía que viene la caída del cabello, eso no se quita con una sola lavada, esto no es magia, estos son tratamientos, entonces a medida que ustedes lo vayan lavando con el masaje va a parar la caída, pero no piensen que en una, dos o tres ya se les va a dejar de caer el cabello inmediatamente, a mí sí se me dejó de caer a la semana, pero tu problema es diferente al mío, tu organismo es diferente al mío, entonces nada, simplemente háganlos, y el champú de cebolla, si les digo, es el que yo más amo porque fue el que me enseñó a hacer mi mamá, me ha servido muchísimo, no sé de qué manera es que ustedes se lavan el cabello, que dicen que les queda terrible, yo me echo bastante agua, me aplico mis acondicionadores, mis cremas, aparte de eso mi perfumito cuando ya está seco porque es mojado, que queda oliendo un poquito a cebolla, pero seco no, entonces hagan las cosas con amor, háganlas bien, no se quejen, disfruten de la naturaleza haciendo estas cosas, haciéndose usted misma sus cosas, y nada, los quiero mucho, ya mismo les muestro la escena, gracias por suscribirse a mi canal y de verdad, acéptenme en estas disculpas, no fue mi intención, yo creí, estaba segura que ahí estaba porque yo vi que ahí estaba la escena, vuelvo y les repito, fue en el momento de guardarla y volverla a abrir el proyecto, que ocurrió esto, entonces nada, nos vemos en ocho días, el lunes les voy a subir una receta increíble y supremamente fácil para cabello quebradizo y para cabello quemado dañado, los quiero muchísimo, para mí ustedes merecen mucho respeto, mi canal es de respeto, lo amo y por eso les estoy haciendo este video en este momentico, un beso, los quiero con todo mi corazón y gracias por tanto apoyo, México, te tengo en mi corazón, es increíble, los amo y a todos, chao, hasta mañana, que descanse. Y ahora con una toallita con un pañito vamos a aplicarle las dos ampolletas líquidas a nuestro champú, entonces para que no se vayan a cortar ni nada con estos pañitos, porque si lo hacen con la sola manito se pueden cortar, vamos a aplicar nuestras dos ampolletas.